En ciencia y filosofía, esa pregunta se refiere al monogenismo o poligenismo. Monogenismo quiere decir que toda la especie humana proviene finalmente de una sola pareja. Poligenismo quiere decir que la especie humana proviene de distintas parejas, en distintos lugares y probablemente en distintos tiempos. Antes de entrar a la parte bíblica, yo creo que es interesante analizar el aspecto científico. ¿Qué nos dice la ciencia sobre nosotros los humanos? ¿Tenemos una sola raíz o tenemos varias raíces? Hay una manera de explorar esta pregunta que es completamente siguiendo el método de la ciencia. Nuestras células contienen unos organelos que se llaman mitocondrias y que son algo así como las fuentes de energía o los lugares donde se realizan los principales procesos energéticos en cada una de nuestras células. Esas mitocondrias tienen su pequeño código genético. Uno está acostumbrado a pensar en el ADN, que es el código genético que se encuentra en el núcleo de la célula. Pero aparte del núcleo de la célula, hay muchos otros organelos en la célula y uno de esos organelos es la mitocondria. Y la mitocondria o mitocondrias, porque hay células que tienen varias, las mitocondrias tienen pequeños códigos genéticos. De hecho, esto sugiere que las mitocondrias en algún momento eran como otras células independientes y que en cierto momento de la historia de la vida se incorporaron y se volvieron parte de células más grandes. Pero eso no nos interesa en este momento para nuestro tema. Entonces, estas mitocondrias tienen un pequeño código genético que obviamente se le llama el ADN mitocondrial, que es distinto, insisto, en el ADN que se encuentra en el núcleo de la célula. El ADN mitocondrial tiene una característica muy especial que lo hace diferente del otro ADN. El ADN del núcleo de la célula se forma, como sabemos, por la unión entre el ADN del varón y de la hembra o del macho y de la hembra. Así, por ejemplo, un ternero recibe ADN del toro y de la vaca en su núcleo. Pero resulta que el ADN propio de las mitocondrias no se recibe, llamémoslo así, del papá y la mamá, sino únicamente de la mamá. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo tengo ADN mitocondrial, pero no de mi papá, sino únicamente de mi mamá. Y mi mamá tiene ADN mitocondrial únicamente de su mamá, y así sucesivamente. Este gran descubrimiento científico del siglo XX, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la mitocondria y lo del ADN mitocondrial, este gran descubrimiento nos permite analizar de una manera científica cómo está organizada la raza humana. Porque si yo encuentro el mismo ADN mitocondrial en personas que viven en Japón y en Sudáfrica, solo hay una explicación posible. Y es que si nos remontamos atrás en el tiempo, quiere decir que hubo alguna mujer que fue antecedente o que fue antecesora tanto de ese japonés como de esa persona en Sudáfrica. Y lo sorprendente es que cuando se hacen estos análisis genéticos a gran escala, lo que se encuentra es que esencialmente el ADN mitocondrial es único en la especie humana. Es decir, que nosotros, seres humanos, parece, de acuerdo con la ciencia, que provenimos de una única mujer. Que a esa mujer la llamemos Eva, o que la llamemos de otra manera, no es lo más importante, sino que esto parece respaldar la idea desde la ciencia de que nosotros venimos de una única mujer. Porque si hubiéramos venido como seres humanos de dos mujeres, hablando únicamente de dos, de dos mujeres que no tuvieran ninguna relación genética entre ellas, es decir, que no dependieran a su vez de otra mujer anterior a ambas, si nosotros viniéramos de dos mujeres genéticamente independientes en su ADN mitocondrial, pues entonces tendría que haber, en la especie humana, tendría que haber seres humanos con un ADN mitocondrial esencialmente diferente del de otro. Esta es la parte científica y esta parte científica nos invita a considerar en serio el monogenismo, es decir, que todos nosotros los seres humanos venimos efectivamente de una sola mujer. Si nosotros nos vamos al relato bíblico, pues lo que se cuenta es eso, lo que se cuenta es que hay una sola mujer llamada Eva, que es llamada en la Biblia la madre de todos los vivientes. A la luz de esta evidencia científica, uno podría decir que eso no solamente es posible, sino que de hecho parece completamente cierto. Ahora bien, si nosotros nos preguntamos cómo puede salir toda la especie humana a partir de una sola pareja, teniendo en cuenta los problemas genéticos que se presentan cuando se dan uniones entre hermanos, hermanos y hermanas, quiero decir, y esto se ha registrado muchas veces, pues no tenemos una respuesta directa a esto. Desde el punto de vista científico, hay algunas explicaciones que podrían darse, porque en efecto, no es forzoso que los descendientes de una misma familia, por ejemplo, hermanos, que los descendientes, si tienen una unión entre ellos, necesariamente, el fruto de esa unión, el bebé, por así decirlo, tenga problemas genéticos. Eso no es forzoso, es probable, ciertamente es probable, pero no es forzoso. Esto quiere decir que desde el punto de vista científico, parece poco probable, pero no imposible, que se haya originado la variedad genética a partir de distintas personas que tienen un mismo origen genético. Por supuesto, esto supondría una amplísima reproducción, posiblemente la muerte de algunas de estas personas, pero no es científicamente imposible. Y tenemos prueba histórica de esto. Así, por ejemplo, en el antiguo Egipto, la familia del faraón tenía esa característica. Ellos se casaban únicamente entre hermanos o entre hermanas. Y aunque es verdad que se presentaron muchos casos de deformidad y casos de enfermedades y casos graves, pues lo cierto es que hubo una gran serie de generaciones en donde se sostuvo este sistema que ellos lo tenían por razones de su propia religión y que sin embargo produjo una serie de faraones. Con esto estoy diciendo que no es científicamente imposible que se presente la suficiente variedad genética aún proviniendo de una misma pareja. desde el punto de vista moral y teológico la explicación que siempre ha dado la Iglesia en el monogenismo es que las circunstancias extremas a veces reclaman medidas extremas y cuando se trata del origen mismo de la humanidad pues la posibilidad de crear humanidad según el plan de Dios según lo que entendemos del plan de Dios pues pasaba por esta práctica que hoy por supuesto nosotros la rechazamos y que hoy no consideramos de ninguna manera aceptable desde el punto de vista de la moral pero en aquellas circunstancias completamente únicas y completamente diferentes de las nuestras pues podría ser moralmente aceptable. Doy un caso bien distinto comer carne humana es algo criminal en la inmensa mayoría de los países pero en circunstancias extremas por ejemplo ese famoso accidente donde un avión cayó en las montañas entre Chile y Argentina pues llegó un momento en el que no había otra manera de sobrevivir sino comiendo carne humana es una medida absolutamente extrema pero esa medida extrema fue la que permitió que sobrevivieran algunos dado el hecho de que otros habían ya muerto entonces ahí tenemos como los distintos ángulos de esto el ángulo científico el aspecto genético propiamente y el aspecto teológico y moral en resumen desde el punto de vista de la ciencia si parece posible el monogenismo tiene grandes dificultades desde el punto de vista genético pero si es posible y desde el punto de vista teológico y moral nos parece ciertamente extraño incluso repugnante hasta cierto punto pero cuando miramos el conjunto del plan de Dios pues entendemos las circunstancias únicas que se daban ahí y lo que Dios quería lograr finalmente que pues es toda esta población humana de más de 8 mil millones de personas que existimos actualmente en el planeta tierra muchas gracias por esta pregunta y bendiciones para todos gracias y bendiciones y bendiciones